El Organismo Internacional para la Energía Atómica, junto con las autoridades ucranianas, manifestaron que se pudo hacer la rotación con éxito de todo su personal de expertos en las centrales nucleares del país. De acuerdo con el Departamento de Inspección Estatal a la Regulación Nuclear de Ucrania, la renombrada central nuclear de Saporizhia cuenta con personal de la OIEA desde septiembre del 2022 y desde aquella fecha ha registrado ya dos retrasos en la rotación de los expertos. Por otro lado, la OIEA desplegó a su personal en las centrales de Chernobyl, Rimne, Ucrania del Sur y Melnitsky en enero de este año, sin que por el momento se hayan registrado incidentes en la rotación de expertos según un comunicado de la institución ucraniana en su perfil oficial de Facebook. El Departamento de Inspección Estatal de la Regulación Nuclear de Ucrania ha destacado que la OIEA cuenta con grupos de expertos destinados a las centrales nucleares del país por petición de Kiev que solicitó un monitoreo del Estado en la seguridad de estas instalaciones.